Son cuatro días de fin de semana, así que nosotros tenemos las mejores de las expectativas, porque también le estamos sumando que Uruguay está de fin de semana largo, el lunes también es feriado allá, y bueno, es de esperar que Federación tenga una importante afluencia de turistas este fin de semana. ¿Cómo se van dando las cosas respecto a los alojamientos hasta ahora? Bueno, nosotros ya tenemos estimado un 70% el nivel de reservas, pero bueno, siempre esperamos que suba, teniendo en cuenta que el mes de junio suele ser uno de los meses más bajos en turismo en el año, porque bueno, la gente ya está más predispuesta a las vacaciones de julio, ya está pensando en salir en familia, pero bueno, siempre hay alguien que se le ocurre viajar ahora en junio. Y ahora los vamos a convencer con propuestas, porque el parque termal está apto y todas las condiciones climáticas también dadas para poder visitarlo, y además hay eventos que acompañan este fin de semana. Este fin de semana, la segunda edición de Sabor a las Brasas, este es un evento parrillero, son 18 están, donde hay 15 que están con sus parrillas. Este evento se puede realizar porque acá en Federación tenemos la gente suficiente como para poder montar la cantidad de parrillas, ¿no? Tenemos el acompañamiento también del sector privado de la ciudad que se predispone a participar de esto. ¿En qué consiste? En que la gente lo recorre, elige la porción de comida que le guste, puede elegir carne de cerdo, puede elegir carne vacuna, puede elegir pollo, hay comida sin tact, hay pizza a la parrilla. La consigna es que tiene que ser hecho a la parrilla, ¿no? De ahí te vas a encontrar con vacío, bondiola, chorizo relleno. Hay una diversidad de propuestas, de tal modo que en la misma familia cada uno puede elegirse su propio menú. De Uruguay, felizmente jubilado y disfrutando de las termas argentinas. Felizmente jubilado y disfrutando de las termas argentinas. Es la envidia de todos. ¿Usted vino con él? Buenos días, sí, soy la esposa también de Uruguay y bueno, también jubilada también y disfrutando también estas hermosas termas que la verdad que es una belleza. ¿Cuándo se van a quedar? Hasta el miércoles de la semana que viene. ¿De dónde son chicos? De Capital. Bien. ¿Por qué elegimos federación, tanto la gente de Capital? Recomendación. Recomendación. Nos recomendaron y veíamos algunos videos, fuimos a otras termas y dijimos, bueno, este fin de semana largo aprovechamos. ¿Cuál es la primera impresión que les dio? Y muy buenas las estructuras, está imponente todo, está muy bien equipado. De Coronel Suárez, de la provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez acá? Sí, yo sí. Ella ya vino a otras oportunidades, yo la primera vez. ¿Qué te pareció? Contame. Muy lindo, muy lindo. Muy recomendable. ¿Qué hicieron? ¿Vinieron nomás a las termas? Venimos a las termas, caminamos por el centro, el otro grupo se fue de excursiones y nosotras venimos acá. ¿Y hoy está ideal para estar acá? Sí, sí, ayer también estaba hermoso, muy lindo, muy lindo ayer también. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá? Las piletas calentitas. ¿Y siempre te pones esos bracitos? Pones bracitos. ¿Para qué son? ¿Eso? ¿Para flotar?